El cuento de nunca acabar con Loki, así empezamos este Vlogmas. Es lunes, ya es tarde, ya son las... Y me acaba de llegar un mensaje de ustedes. Son las que... No sé qué hora es, ya... Como en mediodía. Vente. Ay, no puedo escuchar la hora, Dios mío. Sí, van a ser las 12. Vente. Tan guapo. Vente, muérdelo, muérdelo. Ven, ven Loki. Mira, no seas guapo. Solo háblale. No, no, habla nada más. Háblale nada más. Dile hola. ¿Ya? Buen chico. Buen chico. Buen chico. Dios mío, hace un calor. Bueno, ya son las 12. Yo fui al gimnasio temprano con mi hermana. No les grabé. Porque pusimos chuk, chuk, chuk. Las dos a hablar. Y... Estaba citando a gente que me estaba escribiendo y contestando. Así no se puede verla. Ay, Dios mío. Y tengo que bajar. Tengo que bajar como 10 libras. No, no, vas para afuera No, no Ya hice almuerzo Vente, entra Te voy a cerrar y a prender el aire Hice almuerzo, me voy a hacer un café Hice almuerzo Tengo todas las velas prendidas Voy a ponerlo Porque freguen los tostones Y se quedó ese olor aquí en la casa Déjenme prender el aire un poquito Yo después cuando me entregué La cocina, porque está causando la foto en aquí Fui a, ok, les decía Ya yo fui al gimnasio Yo cociné Almuerzo, hice una pasta Unos espaguetis Un espaguetis con carne molida y tostones Le dejé una carne molida, Diego Porque si se quiere comer unos tacos Y le saqué una pasta aparte Así como blanca Sin salsa Porque a él no le gusta la salsa Este Y fui al colegio A entregar mis maldades Que no son maldades en realidad Yo no compro A mí no me gustaba Estar en cosas que no se vayan a usar Innecesarias Le compré a mi amiga secreta Déjenme los pocos aquí Lo que me sirvo Lo que he hecho aquí Para hacer un café Le compré Dulce Le compré esto mismo Cosas que ven de Walmart Como que se le ponen Uno por cada día Se pone algo Con esto Mi mamá Me acaba de mandar un mensaje Le compré Eso Le compré Algo Como para maquillarse A mi amiguita secreta Tengo que ir a comprar Como más cositas Pero quiero ir a Always Porque uno Lo que hacen en colegio Es que está Durante Todos los días Dejando un detallito Y una maldad Puede ser una maldad Una broma A mí una vez Me pusieron un guineo podrido Pero a mí no me gusta Si tengo aquí algo así Pues sí Para un día Pero a mí me gusta Para como dejar Cuitas así Chucherías Chucherías Que sean De gusto Eso es eso Bueno voy a hacer Un cafecito Para otra mano Y para mí Aunque no he almorzado todavía Pues no Estaba en una reunión Y luego les continúo hablando Mucho mucho más tarde Bueno mi gente Vamos a buscar a Diego Este en esta cara Este en esta cara De hincha Me eché un nap De como 40 minutos Porque estoy Desde las cinco y pico Despierto Imagínense Un sueño Terrible Son las Trece En punto Pero nada Voy a buscar a Diego A la escuela O sea A las cuatro Cuatro y diez Y voy a Antes voy a pasar por el buzón Para ver si el cartero Me lo guardo allí Es el buzón Eh Vamos conmigo No voy a nada Pensé que no había Algún paquete Porque El dejo en casa Un paquete Que no era tan grande Eso Dejé Se te dice Que este buzón lleno Pero no No había absolutamente nada Bueno Vámonos Para la calle Para el tapón Ay Para la jungla Digo No es la jungla Vamos para San Juan Pero Mi tesis Estaba en San Juan Es prácticamente Casi No es la jungla No es la jungla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video